Tiene la palabra la diputada Mara Brauer. Bueno, muchas gracias, buenas tardes Ginés. En primer lugar quería felicitarte porque no solo están gestionando la pandemia de una manera muy solidaria y eficaz, sino porque también en este proceso están reconstruyendo el sistema sanitario argentino y decirte que para todas las organizaciones profesionales, el Ministerio como organismo rector se ha convertido en un importante lugar de referencia. Yo vengo del campo de la salud mental y quiero destacar la importancia de las guías que el Ministerio elaboró con recomendaciones sobre salud mental para los operadores telefónicos, para los equipos de salud, los indicadores de respuestas no saludables que requieren derivación, porque sabemos que la estrategia sanitaria requiere de altos niveles de cooperación y participación ciudadana, por lo cual el cuidado de la salud mental se vuelve un factor fundamental para fortalecer las conductas de autocuidado y de cuidado de los otros. Por eso lo que quería preguntar es qué están observando, si tienen indicadores de cómo está afectando la pandemia y el aislamiento en la salud mental de la población. Después sé que la Dirección de Salud Mental ha recomendado a las provincias que elaboren dispositivos, que creen dispositivos de primera escucha y que el cumplimiento en el país es dispar, te quería preguntar sobre eso. Después los tratamientos remotos, sé que hoy salió una recomendación de la Superintendencia de Salud pidiendo que se acepten los tratamientos remotos, en el campo se han interrumpido tratamientos o no se han iniciado tratamientos nuevos, productos que no los estaban abonando a los profesionales. También te quería preguntar acerca de las recetas de los psicofármacos, que sé que estuvo habiendo problemas para que sean recetas online. Y por último, el pedido de las familias y de los chicos que están con tratamiento de autismo en relación a los permisos para que puedan salir y toda la problemática que esto implica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Brauer. Gracias.